...nacional, porque hay que respetar por encima de todas las cosas la decisión del pueblo venezolano. Y en el año 2007, el pueblo votó por una reforma constitucional y dijo que no quería ese camino, que no quería que Venezuela tuviera ese camino que hoy se llama camino marxista, como el propio presidente ha dicho, y por lo tanto rechazó de manera completa esa reforma que está planteada en el año 2007. Sin embargo, el gobierno no se quedó quieto, el pueblo no respetó tu decisión, no respetó tu voto, y decidió adelantar esa reforma a través de una cantidad de leyes de contrabando que hoy están hechas fundamentalmente y concentradas para atacar el tema de la propiedad. Si vemos ayer, es muy claro que la obsesión que tiene ahorita el presidente es por el tema de la propiedad. Ayer llegó hasta decir que van a expropiar las pensiones. O sea, ya ni siquiera se trata de las grandes empresas o de los grandes capitales, sino de las pensiones. Las pensiones que ya casi ni quedan en Venezuela las van a expropiar también. Y es porque hay una obsesión muy clara y egoísta de que el gobierno sea dueño de todo y tú seas dueño de nada. Y por eso nosotros uno de los retos que tenemos de cara a la Asamblea Nacional es revertir todas estas leyes que han ido en contra de la votación popular de la reforma del año 2007. Y veamos que esto no es un proceso casual, es un proceso bien articulado a través de diferentes leyes que están hechas todas para atacar la propiedad. Primera ley, la ley de tierras agrícolas. Lo que busca es la expropiación de todas las tierras agrícolas y eso ha llevado a que el gobierno tenga hoy la propiedad de todo el estado huárico. Si sumáramos todas las tierras, son propiedad del gobierno nacional. Segunda ley, la de tierras urbanas. Es una ley que obliga a que todas las tierras donde están nuestros barrios y todas las tierras urbanas van a ser propiedad del gobierno y la gente, los venezolanos. Tú nunca vas a poder ser dueño, sino simplemente vas a ser titular. La ley claramente eliminó el derecho de propiedad privada, tu derecho, para que tú pases a ser simplemente un titular. Tercera ley, la ley de Indepavis. Es una ley que simplemente está hecha para castigar al sector privado que es el que genera empleo y por esa ley se pasa a expropiar como sucedió con la cadena de éxito. Que supuestamente ellos cometieron un error o una falta y la consecuencia fue simplemente el expropiar. Es decir, quitar la propiedad, castigar a los empleados y volverse el dueño, el gobierno de todo eso. Cuarta ley, la ley que tiene que ver con los consejos comunales, la ley del poder popular. Permite que el gobierno pueda ser dueño absolutamente todo y simplemente sin ningún tipo de procedimiento en el cual se declara la utilidad social. O haya un juicio o haya una manera de tener un procedimiento claro que permita saber si esa propiedad puede ser en un momento dado expropiada. Entonces, como vemos, se tratan de cinco leyes que se han hecho en los últimos tiempos y todas estas leyes que tienen títulos distintos, tierras agrícolas, tierras urbanas, Indepavis, la ley del poder popular, todas apuntan hacia lo mismo. A tener un gobierno que es dueño de todo, pero un pueblo que es dueño de nada. Y por eso, el reto que tenemos para la Asamblea Nacional es precisamente desmantelar la reforma por contrabando que ha venido pasando en estos últimos años y hacer que estas leyes tengan una dirección diferente, que es la dirección en la cual nosotros podamos, en lugar de concentrar toda la propiedad en manos del gobierno, más bien podamos presentar un camino distinto que es democratizar la propiedad. Es decir, que la gente en nuestros barrios sea dueña de la tierra, que la gente sea dueña de las empresas que están en manos del gobierno, que las tierras agrícolas pasen a ser dueños quienes pueden producirlas, la gente privada que pueda producirla, y que tengamos en definitiva una economía donde haya reglas claras, donde haya incentivos a la inversión, donde se genere empleo, y donde tú, venezolano, que hoy no eres dueño de nada, puedas tener la oportunidad de ser dueño de algo, de la tierra, de tu casa, de las empresas, y lo más importante, que seas dueño de tu futuro. Como vemos, son dos caminos totalmente diferentes que están planteados para este 26 de septiembre, y este camino, que es el camino que impone el gobierno, lo importante es que el pueblo ya dijo que no es de 2007, y este año tenemos de nuevo la oportunidad para decir que no y abrir un camino hacia el futuro. Ese es el reto que tenemos con el tema de la propiedad, para desmontar la reforma de contrabando, y plantearle a Venezuela un camino distinto de democratización.